líderes de los partidos políticos, candidatos buscan presidencia, violen, violan la ley electoral. O sea que los mismos candidatos le están quitando poder a la Junta Central Electoral, miren ahí. Candidatos violan la ley del régimen electoral. Entonces, ahorita estos mismos candidatos quieren exigirle a la Junta Central Electoral que tenga dominio y poder. Entonces ahí ellos mismos están destruyendo el instrumento que les sirve para elegirlo a ellos. Entonces si ellos son los que destruyen, le quitan fuerza, autoridad a la Junta Central Electoral. La Junta no va a ser un instrumento serio para el asunto electoral. La Junta ya de por sí, con esa visita que hizo el presidente de la Junta Central Electoral a Funglodi, a la oficina de Leónel Fernández, ya con eso se van quitando autoridad. La Junta, la Junta no tiene el poder que se tenía anteriormente. La Junta es como un muchacho que lo están manipulando a su antojo. Todos los políticos, háganse la idea, en un juego de pelota, que los Zampaya no hacen lo que hacen. Algunas veces yo, bueno, todas las veces que yo pueda estoy viendo un juego de pelota. Y yo veo que esos jugadores, que muchas veces por mantenerse en una práctica deportiva, se descuidan en la lectura, se descuidan en cómo controlar el temperamento. Y estos Zampaya fácilmente lo hacen así, para afuera que va. Eso debería ser aplicado a la vida misma, con los papás, con todo el mundo, que tengan esa autoridad. Pero la gente está perdiendo la autoridad. Esos Zampaya de la pelota tienen más fuerza que los jueces de la Junta. Tú ves que esos peloteros quieren hacer una rabieta. Cómo los demás jueces, Ampaya, se acercan al que tiene el conflicto y lo apoyan, lo protegen. Él lo escucha y hace, pero al ratico aplica una de las reglas del play y lo saca afuera. Pero saquen un mono de esto. Que la Junta saque un mono de eso, porque son monos. Un mono de eso lo saca la Junta y se lo lleva el diablo. Ahí la Junta saca un mono de eso. Mira cómo la Junta, antes que el organismo del Tribunal Constitucional, la Junta le dijo a Leónel, si tú puedes ser candidato, está bien, ok, no puedes ser candidato. No vamos a joder mucho. Si eso suaviza y le dan menos combate, pero la Junta no está haciendo su papel. La Junta está perdiendo autoridad. Y le digo, lo comparo con los Zampaya de los juegos de pelota. Es Zampaya, yo lo felicito. Si no se comportan así, le entran a batazo los jugadores. El Ampaya que no hace lo que tiene que hacer, termina el pelotero entrando en la trompa. Y se ha dado muchísimos casos. Aún con toda esa disciplina. Yo estoy de acuerdo que la Junta Central Electoral, por eso yo no creo, que aquí puedan haber elecciones serias, que no sea un acotejo, una situación de combinaciones de presión, de manipuleo, de engaño, entre ellos mismos los que están participando.